En algunos casos el género High Energy es una modalidad que se tiene que despegar de sus estándares que aparte de ser estrictos son ciertamente predecibles. El sello Playhouse Records de Chicago en los Estados Unidos es una firma experta en el movimiento y se caracteriza por las innovaciones y sobre todo por la variedad de sus obras. Eso es lo que hace diferentes a las casas disqueras independientes. Una muestra de ello es el sencillo Stop the Music for Playing, misma que por su diferencia en los sonidos marca un punto y aparte para Crystal Light que colocó este tema en un destacado lugar en las listas en el invierno de 1986. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.